Hemos llegado hasta los exteriores del hospital de Baleate, en el distrito de Jesús María. Por aquí conversamos con algunos usuarios para que nos comenten el tema de los medicamentos. Cuéntenos cómo es el tema de medicamentos para ustedes. Bueno, por lo que yo sé, cuando la pandemia se agrava, entonces justamente todo el mundo quiere sacar provecho de ello. Usted, por ejemplo, ha encontrado medicamentos en el MISA, nos contaba que pertenece a... No llegué a encontrar medicamentos. ¿Qué está buscando exactamente? Para acetamol, porque justamente me habían recetado y no había. ¿Yamay? No había en ese entonces. ¿Usted lo ha buscado en otras farmacias el costo? ¿Sigue el mismo o ha subido? Ha aumentado. ¿Ha subido? Sí, ha aumentado, lógicamente. Ha aumentado en algunos, probablemente, ha aumentado... Variable, ¿no? Es variable la situación, entonces, pero de todas maneras, imagínese, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver por aquí, caballero, ¿qué tal? En el tema de medicamentos, ¿es fácil conseguir? Aparentemente habría un alza de medicamentos. Sí, claro. ¿Ha subido o se mantienen los precios? No, ha subido un poco, ha subido. ¿Exactamente qué medicamento buscó en las últimas horas? Otro para acetamol y algo de hierbas en la casa. ¿No hay mucho para acetamol, no? No hay mucho, no hay mucho, sí. ¿Qué les han dicho los farmacéuticos? Que se escaseó un poco, pero en algunas farmacias. ¿En algunas farmacias? En algunas hay, en algunas que no lo hay. ¿Hay preocupación por ello para ustedes? Un poco, sí, especialmente para los adultos que somos, ¿no? Se está tratando. Se está tratando, no sé. Muy bien, muchas gracias. Señor, el tema de medicamentos, cuéntanos cómo es, por favor, ¿ha subido o se mantiene? Porque hay preocupación en el país. ¿En qué cosa? Los medicamentos, el tema de paracetamol, la sidromicina, para tratar el tema de COVID. Bueno, sí, ahorita el Omicron es un resfrío común y hay que tratarlo con medicina rápida y... ¿Ha conseguido con facilidad los medicamentos? Es un poco difícil porque se habla de un desabastecimiento de medicamentos. No, no les sabría decir, no les sabría decir. Muy bien, muchísimas gracias. Y así, conversamos. Amigo, el tema de medicamentos, ¿es fácil conseguir para ustedes o ha subido un poco los costos? Ha subido los costos. ¿Ha subido? Sí, ha subido. ¿Exactamente qué medicamento buscó en las últimas horas? Bueno, le conozco un poco los medicamentos, pero la lista que me da el doctor pasa un poco más de... Demasiado para usted. Demasiado, sí, demasiado. ¿Y no hay aquí en el hospital? ¿Va usted a una farmacia particular? Sí, a otro... Bueno, las farmacias conocen. ¿Cuánto pagó, por ejemplo, una receta completa? Ahorita, bueno, lo que he pagado normal bajo, 87 solo. Sí, pero es demasiado. Muy bien, entonces ha subido un poco. Sí, ha subido un poco. Perfecto, hemos buscado reacciones de usuarios que vienen aquí a ser atendidos a este hospital. Muy importante de salud y nos han dado su punto de vista, sobre todo el tema de desabastecimiento de algunos medicamentos, pero también el alto costo en estas últimas horas.